Yo quiero felicitar realmente y profundamente a la UPC por sus 20 años, porque yo creo que esta universidad ha abierto la trocha para la educación moderna, innovadora, globalizadora, que el Perú necesita para que nuestros hijos sean ciudadanos del mundo. Además tiene una vocación por la calidad, por la excelencia, por la competencia, y me parece que merece realmente los mejores halagos por un aniversario tan importante. ¡Exígete! ¡Innova! ¡UPC!